Una matina, mi son alzato, bella chao, bella chao. Una matina, mi son alzato, y otro a todo el invasor. O partidiano, porta a mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta a mi vida y mi centro de morir. Es el humoio, da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es el humoio, da partidiano, tú me debí sepedir. E sepediré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepediré, la sui montaña, sotto l'ombra de un bel fió. E sepediré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepediré, la sui montaña, de un bel fió. E sepediré, la sui montaña, de un bel fió. E sepediré, la sui montaña, de un bel fió. Que pasará no, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 vela gente. Que pasará no, o me dirán, o que fue el fior. Que pasará no, o que fue el fior del Particiano, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Que pasará no, o que fue el fior del Particiano, muerto por la libertad. Gracias por ver el video.